La madrugada, en la aurora maracucha, una inmensa voz escucha, en el pardo que emparrana, cantando sus becas aulas, de la instancia que no escucha. En la aurora resplandece, el mar caigo cuando duerme, en la tacituna desprende, el aroma de su arcano, cuando no le imagina que mete, la imagina que en su hielo, en la aurora sea gigante. Despierta y se estremece, la ciudad del sol amada, cuando la goza dorada, aquel pardo fiel le canta, un orgulloso se levanta, y a su terreno le ofrece, su corazón en la mano.